La banderada mexicana, Alejandra Zavala, se adjudicó la medalla de oro en los 25 metros pistola. Prueba en la que debutó en Barranquilla 2018.La tiradora tricolor, cuarto lugar olímpico en Río 2016 y multimedallista de Copa del Mundo, se impuso con un total de 25, solo por un punto arriba de la cubana. Laina Pérez, mientras que la mexicana, Karen Quesada, se colgó el bronce con 21.No es mi prueba pero, me encanta, es una modalidad que tengo poco más de un año tirándola. Son mis primeros Juegos Centroamericanos para esta modalidad, para mí como Alejandra Zavala son los quintos y fue padrísimo poderla ganar. Me enseña que tengo la capacidad de llevar a la par las dos modalidades para poder ir, no nada más a unos Juegos Centroamericanos, sino a los Panamericanos, Copas Mundiales y Juegos Olímpicos, que es lo que se adecina en mi carrera deportiva a corto plazo, mencionó Zavala. La cuatro veces campeona centroamericana, tres en modalidad individual y una por equipo, hizo valer su condición de tiradora olímpica y mundial para reponerse de una mala eliminatoria donde finalizó en, el último lugar me tocó clasificar en la última de la línea. Sin embargo, trabajé muy duro con mi psicóloga para poder estar preparada para ello y poder lograr una medalla. Es un aprendizaje porque el punto no es cuando caes sino como te levantas, como le sacas a flote las fortalezas y capacidades físicas y mentales que tienes para poder dar un buen resultado y es donde te demuestras a ti mismo de lo que eres capaz. Así que esto me da muchísima experiencia para darme cuenta que no importa que no sea mi prueba, soy capaz y puedo lograrlo, explicó la especialista en pistola de aire de 10 metros. Previamente Zavala se colgó el bronce en la prueba por equipo junto a Quesada y Rosa Zúñiga. Más noticias en MSN Daniela Campuzano gana orion ciclismo de montaña, video del universal haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-37 Configuración desactivado HDHQS de lo Daniela Campuzano gana orion ciclismo de montaña Daniela Campuzano gana orion ciclismo de montaña el universal Ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas de Gozer conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar En Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente ¿Ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS Aquí haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 Este 2017 Medio tiempo de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo un cancelar 0-0-1-16 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea fotos Ver más vídeos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Medio tiempo 1-13 De Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente